Bueno amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien, ya ahorita estamos caminando por lo que es la playa, el mar abierto y todo, y ahorita nos encontramos con una amiga, ¿cómo te llamas? Diana. Bueno, ella es Diana y vamos a hacerle unas fotillos aquí en la playa, y pues a ver qué tal nos salen, ¿va? ¿Están listas Diana? Sí. ¿De dónde vienes? De la ciudad de México. Ah, de la ciudad de México. Muy bien, yo vengo del Estado de México, estamos por ahí, más en México. Bueno, vamos a empezar con Diana, ¿estás listo entonces? Sí. Va, comencemos, chao. ¡Gracias! 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 Bueno, ella también viene del Estado de México, de la ciudad de México, ella viene de la ciudad de México y bueno, vamos a hacer unas fotos aquí. ¿Ya te han hecho fotos anteriormente? Bueno, solamente en 15 años. ¡Ah! ¿Y cuántos años en 15? 17. Lo supuse, lo supuse. Ya lo... Soy mago, soy mago, pero bueno. ¿Estás listo para las fotos, Diana? ¿Vanessa? ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¡No se preocupe! El calor, ya sabes. ¡Ja, ja, ja! ¡Afecta! Sí, ¡uh! Demasiado. Pero bueno, ella es Vanessa y pues vamos a empezar con unas fotografías con ella. ¿Estás lista? Sí, está bien. ¡Sale! 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 Hola, amigos. Esto fue la parte con Vanessa. ¿Fuebo con Vanessa? ¿Qué opinas de las fotos y de la pequeña toma que te hice? Pues la verdad está muy bien el trabajo que te hace, si me gusta. ¡Cool! Ya tenemos una aprobación más. Pero bueno, ella fue Vanessa y aquí cerramos. ¿Algo que le quieras decir a las personas? No, pues nada más que se dejen tomar fotos. ¡Oh, vaya! ¡Qué hermoso mensaje! Bueno, ella fue Vanessa, nos visita también de la Ciudad de México. Recomendable que vengan a visitar aquí también en el mar abierto. ¿Sale? Nos vemos hasta luego, Vanessa. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye. ¿Qué onda? Pues ya hemos terminado un rato. ¿Cómo estás, puñado? Todo bien. ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Todo correcto, disfrutando aquí de la playa, rica playa, rico sol. La neta, sí. Pues ya nos hacía falta. Sí. Pues bueno. Ahorita vamos de regreso al restaurante donde estábamos. Vamos a descansar un rato y voy a dejar que reposara un poco la cámara. ¿Vale? Nos estamos viendo en otro rato, más tardecita, para ver la puesta de sol juntos. Y... Pues, ¿qué onda? ¿Qué opinas de Acapulco? Riquísimo. ¿Chingón? En talla. Agüevo. Muy bien, muy bien. Bueno, ya esto es todo y nos vemos en un rato más. Chao. Bueno, amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Pues ya nos vamos, ya de hecho ya me voy. Pero aún así estuvo divertido. Y bueno, tenemos esta última vista. Y bueno, pues ya nos vamos, ya hora de irnos, de despedirnos de este hermoso atardecer. Y también de la batería que ya se está acabando. Así que hoy es domingo, hoy es otro día. Y espero que lo estén disfrutando, que les esté gustando este video. Si es así, vele regalando un like, porque sé que es así. Ok. Mañana vamos a estar en el hotel, en la playa privada del hotel. Y pues nada, eso es todo. Vamos a vernos en otro rato. Bueno, mañana nos vemos y también ahí les voy a mostrar el lugar para que también se animen más a querer estar en el hotel y todo el rollo. Sale sin más que decir, hasta luego y los quiero. Bueno, ya es hora de irse. Sale hasta la próxima. Ok, ya. Sale, bye. No, ya es hora de irse, es hora de irse, es hora de irse.